Hoy vamos a ver rutina de baño. Necesitamos una o dos toallas, el champú que se ajuste a las necesidades de nuestro peludo, en caso de freya, el aceite de bisol lo dejará el pelo nutrido e hidratado. Colocamos las toallas para que nuestro peludo no se resbale y usamos agua templada. Mojamos bien al peludo, enjabonamos y aclaramos bien. ¿Y tú? ¿Sabes qué champú es el más adecuado para tu peludo?